Mi teléfono con clave, con todo Hola que tal queridos suscriptores Bienvenidos a tu canal Farándula Perú Y más, así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Stephanie Valenzuela cae en manos de Migración Tras su llegada a Miami, la modelo y cantante Stephanie pasó un momento incómodo Ya que Migración le quitó absolutamente todas sus pertenencias Hasta revisaron su celular hora y media Esperando a que le entreguen todas sus pertenencias La modelo estaba súper nerviosa Ya que después de 10 años le volvió a suceder este hecho Veamos a continuación lo que dijo Tefi Me paró Migración, me tuvo una hora y media revisándome absolutamente todo Me quitaron mi teléfono con clave, con todo Pero no había que... Pero nunca me había pasado que me... Yo una vez, pero cuando venía de Phoenix, hace 10 años No me había pasado que te pagan y no te dejan postar y te revisan Ustedes están leyendo y sé que muchos me están diciendo que está prohibido que agarren tu teléfono con tu clave y se lo lleven Pero muchos me han dicho que sí les ha pasado Entonces no sé Yo creo que está dentro de la ley Ustedes saben Gracias por ver el video y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye Bye